Estuvo hablando el fiscal general de Venezuela y ahora está hablando el dictador Nicolás Maduro de Venezuela. En directo, Señal Internacional, aquí en Sánchez Gras, en América. Escuchemos qué está diciendo. Creyeron también y unámonos los que creímos sin ver y lo dijimos y los que viendo están creyendo que es un ataque criminal. Y no criminal solo por la violencia, sino criminal porque buscaron criminales para atacar, matar gente, quemar escuelas, hospitales, centros de salud. Para amenazar a miles y miles de venezolanos en sus hogares, a su familia. Para quemar mercados, emprendimientos. Para quemar vehículos y atacar a su propia gente. Todo esto lo dirige un dúo perverso y macabro que tiene que asumir su responsabilidad. El dúo de González Urrutia y el dúo de la Machado, que es reincidente en grado activo. Saben que van a ser derrotados, ¿verdad? Lo saben. Están convencidos que van a ser derrotados. Porque nosotros vamos a triunfar con la ley y con la constitución. He traído, como aquel primero de mayo de 2017 en la avenida Bolívar, he apelado a la constitución por la paz de Venezuela. Y he traído un recurso contencioso electoral, contenido en la constitución, en la ley orgánica de procesos electorales, en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral y aclare todo lo que haya que aclarar sobre estos ataques, sobre este proceso. Venezuela tiene instituciones fuertes. Tenemos un Tribunal Supremo de Justicia profesional, con alto nivel y excelencia académica, moral, profesional, funcionando muy bien, un poder judicial activo. Suficiente. Está bien, Maduro. Está bueno ya de mentir. La única verdad que has dicho es que creímos sin ver, sí, sin ver los votos a favor tuyo, creíste que habías ganado. Esto es tan impresionante, tan pasmosamente ridículo, como que ahora ellos que están en el poder van a interponer un proceso judicial, un recurso contra quienes no están en el poder. Ellos que se robaron las elecciones van a poner un recurso contra quienes están reclamando el curso de las elecciones. No hayan qué hacer. Es el mundo al revés, como la canción de Marielena Walsh. Todo al revés, todo contado de una manera horrible. Están usando los mismos argumentos que está manejando la oposición para imponérselos a la oposición. Cuando usted creía que lo había visto todo, aparece Maduro en cadena nacional. 305-728-2021. Quiero escuchar opiniones, mensajes de apoyo para el pueblo de Venezuela tras la siguiente pausa.